Comprá monedas baratas de FIFA móvil en la descripción te voy a dejar un enlace para que ingreses a la siguiente página y en esta página vas a poder elegir la cantidad de monedas que querés comprar tenemos por acá 20 millones de monedas que nos cobran casi 10 dólares y 100 millones de monedas que prácticamente casi 50 dólares te vas a crear la cuenta es muy sencillo te creas la cuenta y una vez que te hayas creado la cuenta venís a este apartado y pones el código Adri en donde vas a tener el 7% de descuento en la compra de monedas de FIFA móvil recordá en la descripción está el enlace Muy buenas a todos señores y señores del FIFA móvil ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Hoy les traigo un video en donde vamos a hacer las cuentas y los cálculos para ver hasta donde vamos a poder llegar con el último evento de FIFA móvil la temporada solamente 19 días va a durar este evento por lo tanto finalizado este evento se calcula que el 2 de noviembre tengamos el FIFA 2021 así que atentos para comenzar con todo el próximo FIFA y hoy vamos a hacer los cálculos para ver hasta donde vamos a poder llegar ya que es importante quedar con un equipo con muchas GRLs y además terminar con tu equipo lo máximo chetado que puedas así que vamos a arrancar rápido por acá y vamos a arrancar parte por parte vamos a ir explicando que sirve cada puntitos y que jugadores nos vamos a poder llevar en este evento ya que hay cartas que van a ser muy importantes quizás para encarar el próximo FIFA hay cartas que nos van a servir para ir avanzando en el FIFA que viene nos van a dar estos jugadores con diferentes GRLs quizás sacas una carta como en el caso de Thiago GRLs 110 y en el próximo FIFA te van a dar un Thiago con GRLs capaz con GRLs 85, 87 y la verdad que ayuda bastante para comenzar el próximo FIFA ayuda bastante vamos a arrancar con lo más importante que es el tema de la energía porque la energía en este evento es muy importante tenemos la energía que es un total de 18 se renueva cada hora así que hay que estar atento que no se te acumule la energía 3 anuncios diarios, 5 puntitos de energía y además tenemos los packs de energía que tenemos un total de 8 por 125.000 monedas y un total de 10 de energía por cada pack esto cada semana se va a ir habilitando pero ¿por qué es importante la energía? porque la energía te va a permitir jugar diferentes juegos de habilidad que te van a permitir ir sacando otros puntos que van a ser muy importantes y los puntitos de pretemporada son muy importantes pero ¿cuánta energía vamos a necesitar para pasar todo el camino? solamente vamos a necesitar para pasar todos los caminos un total de 720 puntos de energía y en total solamente viendo los anuncios y también dejando pasar el tiempo vamos a recibir un total de 558 puntos de energía y para pasar los 3 caminos que son un total de 3 caminos en cada camino te van a dar diferente cantidad de recompensas y también cada camino importan los puntos de pretemporada por acá tenemos el libro número 3 Ira del Rey de los Calabozos una vez que pases cada camino te van a dar diferentes cantidad de puntos de pretemporada y la energía en total la verdad son 720 para pasar todos los caminos así que no te duermas aunque si te dormís con el tema de la energía quizás hay un día que no podés jugar al FIFA te vas a tener que comprar los packs de energía comprando todos los packs de energía viendo los anuncios y además siempre la barra cargando, cargando nunca dejes que llegue a 18 van a ser un total de 998 puntos de energía solamente necesitamos un total de 720 para llegar hasta esta carta de GRL 107 lo que quiere decir que no es necesario no es necesario gastar monedas en los packs de energía solamente si querés avanzar un poco más rápido en el evento si querés hacer eso sí comprate los packs de energía que más o menos son 3 millones de monedas todos los packs de energía así que es algo que si estás interesado quizás en llegar lo antes posible en el caso de Sijep bueno, te digo que sí gastes la energía pero si no, no es necesario 720 puntos de energía para llegar hasta esta carta de GRL 107 que va a ser importante porque esta cartita te va a permitir que la próxima temporada obtengas un Sijep en esta posición pero con menos GRL como vemos por acá jugador de presente y futuro versión premium recibirás una versión exclusiva de este jugador en la siguiente temporada de FIFA Mobile cuando arranque la próxima temporada vamos a obtener este Sijep por lo tanto esta carta es free to play esta carta te la vas a llevar de forma gratuita así que ya tenemos la primera carta gratis que vamos a poder sacar solamente es viendo los anuncios y luego dejando que la barra de energía se vaya cargando no es necesario por el momento comprar los packs de energía aunque recomiendo que quizás te compres aunque sea los dos primeros packs de energía ya que quizás muchas personas se terminen durmiendo con el tema de avanzando en el evento tenemos puntos de pretemporada estos puntos de pretemporada van a ser muy importantes para sacar las mejores recompensas porque también tenemos otra carta free to play de GRL 106 que lo vamos a estar viendo y además también tenemos diferentes combos para recibir más o menos recompensas acá puede ser muy importante ya vimos este apartado que es lo más importante luego también tenemos las misiones diarias pero vamos a pasar al apartado de los puntos de pretemporada que nos vamos a venir por el apartado de presente y futuro y por acá vamos a tener un camino en donde vamos a gastar estos puntitos de pretemporada pasando todo el camino que vimos recién hasta llegar al jugador de GRL 107 vamos a recibir un total de 14.545 puntos de pretemporada lo que vamos a recibir pasando todos los caminos así que esta cantidad de puntitos vienen bastante bien 14.545 puntos de pretemporada lo que te permite avanzar durante todo el camino recibir las recompensas como vemos por acá recibir todas estas recompensas y en este apartado vamos a poder llevarnos un Kolarop de GRL 106 GRL 106 la verdad Kolarop muy pero muy chetado aunque quizás esta no sea la mejor carta que la verdad esta carta no se lo ve bastante interesante en el caso de Kolarop no se lo ve muy pero muy interesante así que es una carta que tal vez tengas que decidir si ir por esta carta o quizás hacer un combo diferente para llevarte quizás más monedas quizás más experiencia quizás más refuerzos de habilidad o tal vez algo más importante que podrían ser los puntos de forja que la verdad estos puntitos son muy importantes para ir avanzando aunque lamentablemente te tengo que decir que Kolarop y Zizep son dos cartas free to play que vas a poder llegar gratis al final del evento vamos a venir al apartado de la forja porque los puntos de forja es donde se viene lo bueno porque tenemos por acá diferentes cartas para poder sacar como vemos por acá tenemos forja la fuerza determina el GRL de tu jugar de forja esto que quiere decir si vos elegís GRL 90 vas a tener que pagar la cantidad de 650 puntos de forja esta cantidad la vas a poder obtener durante todo el evento aunque esto también va a depender del camino que elijas hay caminos que dan más puntos de forja hay caminos que dan más experiencia y hay caminos que dan más quizás refuerzo de habilidad así que es muy pero muy importante tener en cuenta estos diferentes caminos también vas a poder elegir si querés uno de GRL 100 pero vas a tener que pagar más puntos de forja y tenemos la carta del jugador de GRL 110 que tenemos todas estas cartas cualquiera de estos jugadores que quieras lo vas a poder sacar una vez que elijas si querés uno de 110 pagas los 2500 puntos de forja que vale quizás esta carta pagas esa cantidad de puntitos y luego vas a tener que elegir un defensa de 110 un centrocampista de 110 o un delantero de 110 elegís quizás un delantero de 110 y vas a recibir cualquiera de todos estos jugadores que vemos por acá de 110 te puede salir delantero así que esto es muy importante que tengamos en cuenta y luego por acá vas a recibir a ese jugador que hayas elegido si elegiste uno de 110 lo vas a recibir al de 110 así que esto es muy importante aunque los puntos de forja van a depender mucho porque los caminos tenemos diferentes caminos donde dan menos y dan más puntitos no todos los caminos dan la misma cantidad así que acá hay que ver cómo vamos a distribuir los puntos que vamos a obtener los puntos de pretemporada recordemos que van a ser un total de 14.545 puntos de pretemporada y el total de puntos de forja que vas a poder obtener si elegís el camino correcto van a ser solamente 1820 esto quizás a futuro lo estaré mirando un poco más detallado para poder explicarlo quizás de una mejor manera aunque lo que te recomiendo ahora es que vayas guardando los puntitos de pretemporada si ves que no hay recompensas que sean buenas que te los guardes más adelante vamos a hacer un video en donde voy a explicar bien cuáles serían los combos que podés elegir para llevarte diferentes recompensas tenemos un combo en donde si vas por un camino vas a recibir más monedas 30 millones de monedas prácticamente otro camino que vas a recibir casi 3 millones de experiencia otro camino que te van a dar más refuerzos de habilidad casi 7000 refuerzos de habilidad así que cada camino depende la cantidad que vayas a obtener también tenemos el apartado de tu legado este apartado es donde están todas las cartas que si los conseguís a todos te van a servir para el próximo FIFA vas a tener una versión quizás no tan chetada para el próximo FIFA pero son cartas que vas a tener en tu equipo en vez de arrancar quizás con equipo de bronce vas a arrancar con un equipo quizás todo élite si te sacas a Tonali a Greg Bay a Kolarov todas las cartas que están por acá si los sacas vas a recibir un equipo prácticamente casi armado 7 cartas chetadas al principio de temporada tenemos para conseguir a Suárez la verdad bastante complicado en el caso de Suárez necesitas 18.970 puntos de pretemporada para poder llevarte a Suárez la verdad bastante puntitos es mucho es mucho pero si tenés joyas ahorradas para sacar a Suárez vas a necesitar un total de 37.500 joyas lo que vas a necesitar si no querés invertir en FIFA Point para llevarte a Suárez es una carta que para aquella persona que tengan muchas pero muchas joyas le va a venir de 10 18.970 puntos de pretemporada para llevarse a Suárez para completar todo el camino de presente y futuro y obtener a este Luis Suárez que la verdad tiene muy buenos números y tal vez algún día de estos podamos hacer review estas cartas no se pueden vender en el mercado así que Lucho Suárez es una carta que si lo sacas te lo vas a tener que quedar en el equipo también tenemos otra carta también muy pero muy buena en el caso de Tiago Tiago lo tenemos en la tienda que también vale bastante así que si querés sacar a Tiago te vas a tener que gastarte unas par de joyas sin todo y Tiago prácticamente el mejor MC actualmente del FIFA móvil en el caso de Ake también lo vas a conseguir en la tienda esta carta no se puede en subastar son cartas que ya te lo quedas y no lo vas a poder vender y luego C-Shep y Colaro son dos cartas free to play que lo vamos a obtener y en el caso de Garek Bay y en el caso de Aitonali lo vas a poder conseguir en el pase estilar tenemos el pase estilar que la verdad estas cartas no se pueden subastar aunque este pase estilar viene cargadísimo muchos pero muchos millones de monedas y también es bastante corto solamente dura 19 días y por acá tenemos un pase estilar que viene con 1000 FIFA Points dos jugadores de presente y futuro 160 puntos de presente y futuro 125 fragmentos de rango y 35 millones de monedas tenemos a Tonali y por acá lo tenemos a Garek Bay GRL 105 que la verdad está chetadísimo muy buenos números y este Garek Bay podría ser tuyo si me seguís en Trovo plataforma de stream en donde estos días cuando esté haciendo directo voy a estar haciendo sorteos de pases estilares para las personas que estén en ese momento en el directo por lo tanto te invito a que también te descargues la aplicación en tu celular y que me sigas en Trovo acá te voy a explicar más o menos cómo seguirme en Trovo muy fácil te descargas la aplicación desde la App Store buscas Trovo te descargas instalas la aplicación una vez que estés adentro de la aplicación te creas una cuenta y además luego me buscas como Adrianef y le das en seguir muy pero muy sencillo una aplicación en donde en estos días voy a estar haciendo directo y vamos a estar haciendo sorteo para las personas que estén en directo en ese momento no es que me seguís y ya está no me tenés que seguir y también tenés que mirar los directos para llevarte quizás un pase estelar así que cuidado que te podría llevar un pase estelar ya di varios pases estelar esta temporada y creo que ahora es bastante bueno ya que tenemos un Garek Bay que te va a servir para este FIFA además te vas a llevar 1000 FIFA Points porque estos FIFA Points se van a guardar para el próximo FIFA los 1000 FIFA Points se van a guardar los FIFA Points se guardan las joyas gente las joyas no se guardan para el próximo FIFA hasta actualmente tenemos esa noticia que las joyas no se guardan así que si tenés muchas joyas te invito a que empieces a gastarla porque te la vas a dejar en el equipo al pedo así que estas fueron las noticias del evento de pretemporada creo que te lo expliqué bastante rápido resumido sin darte muchas vueltas quizás a futuro estaremos viendo cuáles son los mejores combos para sacar más puntos de forja para sacar más monedas o para las personas que quieren experiencia o para las personas que quieren tal vez más refuerzos de habilidad o tal vez llevarse más dados de botín quizás más pergaminos que son diferentes recompensas que nos van a dar diferentes jugadores porque tenemos el tesoro del dragón en donde cada día también vamos a tener diferentes recompensas que van a ir saliendo pero acá ya depende mucho del azar acá ya depende más de la suerte que te salga quizás un grel 98 en el caso de William cada día van a ir actualizando estas recompensas así que gente me voy despidiendo espero que te haya gustado espero que te haya servido y además te invito a que me sigas en Trovo plataforma de stream para las personas que me siguen en Delight también va a haber sorteos en Delight así que me pueden seguir en ambas plataformas que son plataformas donde realizo stream en la descripción están los enlaces para que me puedan seguir dicho esto me voy despidiendo recordar de suscribirte activar la campanita nos estamos viendo hasta la próxima